Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en 5 consejos para mejorar en el LoL, ¿vale? Son 5 consejitos que os voy a decir así rapidillos. A lo mejor me centro más en algún que otro punto porque, bueno, son cosas que son opiniones personales que yo creo que os pueden venir bastante bien a la hora de jugar al LoL. Dando igual el elo que seas, evidentemente si eres ya platino, diamante o más, pues evidentemente estas cosas ya las sabes. Pero sí que es verdad que muchas veces la gente pasa por alto, ¿no? Estas cosas. Evidentemente la gente de lo alto pues no, pero la gente de lo bajo, hierro, plata, oro incluso, o platino, pues digamos que no está muy centrada en algunos puntos que los que debería estar centrada, ¿vale? Así que estos consejos son más que nada sobre todo para la gente que acaba de empezar en el LoL. Así que si llevas poco jugando en el LoL, pues quizá te interesen bastante. Vale, pues uno de los principales consejos es céntrate en un carril, ¿vale? Céntrate. Si tú, por ejemplo, juegas, yo que sé, vamos a poner un ejemplo, Garen. Garen es un personaje que se juega a top. Se puede jugar mid, pero es top, ¿vale? Pues entonces céntrate en la línea de top. No intentes jugar en top, en mid, en jungla, en ADC, en support, luego te vas a jungla, luego juegas también mid, luego juegas también top. Céntrate en un carril. Si de verdad lo que quieres es mejorar en el LoL, yo te aconsejo centrarte en un carril. Que si juegas con personajes como Garen y tal, céntrate en top. Si te gusta el top, la línea de top, porque te sientes más cómodo, más a gusto como se juega, porque top a lo mejor es un poco más... Los top, ¿no? Es la típica coña en el LoL, ¿eh? Son los que están a su puto aire, ¿no? En la inopia. Son los de top, ¿no? Porque son los que se pealen uno contra uno, le gankean de vez en cuando, pero bueno, suele ser la línea menos gankeada, suele ser. Suelen ser más los que están a su puto aire, ¿no? Si te gusta la línea de top, pues píllate personajes de top y juega ese carril, ¿vale? No intentes jugar ese carril más otro, más otro, más otro. Está bien que sepas jugar dos carriles principalmente, pero sobre todo uno. Intenta jugar siempre ese. Como secundarias en ranked, pues te puedes pillar otra línea que te dé bien, pero céntrate en un carril. Porque la gente intenta jugar en todos a la vez y si quieres subir de Elos, si quieres jugar ranked y tal, no puedes centrarte en todos los carriles. No puedes saber jugar en todos los carriles. Evidentemente puedes llegar a saber y tal, pero que se te dé bien al 100%, no puedes. Así que yo te consejo que juegues y te centres en un solo carril, porque así quieras que no, terminas aprimiendo con todos los campeones de ese mismo carril. Y entonces, ¿sabes? Jugar con muchos de ellos y jugar contra muchos de ellos, que ese es el problema, ¿vale? Que mucha gente, como juega en muchas líneas, luego a lo mejor le sale, yo que sé, un Ayaoi en top. Y como de top solo sabe jugar un campeón y nunca ha visto un Ayaoi, o apenas se enfrenta contra un Ayaoi, pues dice, hostia puta, ¿no? No sé cómo funciona el campeón. A lo mejor no sabe que con la ulti se cura un huevo, que es el tema de los tentáculos, cómo aparecen, cómo reaparecen, que si te pilla con el alma, etc. Consejo número 2. Céntrate en campeones fáciles. Hasta ahora mucha gente me dirá, ¿qué dices? Es mejor cuando un campeón tiene mucha mecánica, si lo sabes usar, le saca más partido. Y es verdad. Pero estamos hablando con gente que ha empezado en el LoL o que lleva poco jugando al LoL. Así que os comento. Hay campeones, últimamente en Riot Games, están muy desbalanceados los campeones. Hay campeones que están muy rotos y son muy fáciles de usar. Y hay campeones que están muy rotos y son muy difíciles de usar. O a lo contrario, en plan, campeones que son fáciles pero son una puta mierda. O campeones complicados que son una puta mierda. En el meta actual, ¿vale? En comparativa con otros campeones. Por eso yo os aconsejo que pides campeones fáciles de usar. Os pongo un ejemplo. Annie en mid, ¿vale? Annie en mid la gente lo subestima y dice, bueno, puta mierda, ¿no? ¿Qué es lo bueno que tiene Annie? Que es muy fácil jugar con ella. Es muy fácil las hitear con ella. Es súper fácil. Es del mid más fácil con quien las hitear. Porque la Q ya sabes que si matas a un minion con la Q, te regenera el mana otra vez. Puedes incluso la hitear solo con Qs. Si te cuesta la hitear, pide a Annie a tomar por culo. Que te cuesta la hitear, te puedes pide también a Mazahar. Aunque es un poquitín más complejo quizá, pero sigue siendo muy fácil, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Os comento. No es lo mismo saber jugar de puta madre. Bueno, saber jugar bien con un campeón fácil que jugar bien con un campeón complejo. Porque para un campeón complejo jugar bien no vale. Tienes que ser el puto amo con ese campeón. Por ejemplo, Katarina. Las mecánicas de Katarina tú puedes llegar a saberla usar. A hacer pentakill sin esas mierdas. Pero o eres el puto amo con ella o no le sacas todo el partido. En cambio, Annie, con que sepas usarlo bien, digamos que ya casi le sacas todo el partido que tiene. Y en diferencia de una Katarina que es más o menos buena o una Annie que es el puto amo, evidentemente la Annie le termina reventando el orto. Son campeones que son muy fáciles de usar. Annie, por ejemplo, o Mazahar. Y están bastante rotos. Además, pensad que en el o bajo, por ejemplo, la ulti de Annie con el stun. O la ulti de Mazahar, que es un stun, ¿no? A1 y tal. Pues digamos que la gente no suele estar atenta y no se suele pillar objetos como el fajín de mercurio para quitarte los stuns. En plan, si te stunean, te lo quitas con el ítem y ya está. Pues hay gente que no está atenta, sobre todo en el o bajos. Por eso mismo, personajes así son súper fáciles de usar. Una buena ulti de Annie en vez de una teamfade, como pilles a 3 o 4 o 5 y les stunejo la ulti, ya tienes casi la teamfade ganada. Y todo gracias a ti. O un buen flash junto con la E, que es el fueguito ese que echa en cono. O la Wra. No, la Wra era el juego. Nada de bueno. El fueguito ese en un cono. Stuneas a 3 o 4, tiras una buena ulti, pum 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 y ya tomar por culo. Es que no tiene mucho más Annie. Es una campeona que además en early age no sufre porque farmea bastante bien. Y ya no es solo eso, sino que es eso, lo que comenté antes, la facilidad del campeón en sí. Si me ponéis en todo, pues pillas un Garen, tío. Es súper fácil de usar y está roto. Las cosas como eso. La gente ahora me dirá, ya está más roto set, está más roto tal, está más roto. Garen es Garen, ¿vale? Garen es muy fácil de usar y está muy roto. Es como en jungla a lo mejor si me hiciese un Warwick. Es fácil de usar y está roto en comparación con otros muchos junglas. Maestro G es otra opción. Es muy fácil carrilar con él y está muy roto. Y es lo que os dije, ¿vale? Como la gente en el o bajo, pues como que está un poco a su aire. G, claro, si le stuneas o tiene mucho CC contra él, pues a lo mejor le puede llegar a joder. Le jode mucho el tema de los stun, no aguanta mucho, pero quita demasiado. Digamos que si farmeas bien y no mueres y tal, al final terminas haciéndote una máquina a matar, incluso sin darte cuenta. Te haces una doble y dices, uy, ¿de dónde ha salido esta doble? Porque sí. Pues lo mismo pasa en ADC, pillate campeones fáciles como una Ashe o tal, o un support fácil. Y entonces aprendes a usarlos muy bien a esos campeones. Y como son fáciles, pues digamos que te es más fácil, ¿no? Carril a partidas o jugar mejor. Y lo que os dije, ¿vale? Ni más ni menos. Campeones fáciles y que están rotos en el meta actual. Y a tomar por culo, tíos. Os lo aconsejo. Vale, junto con los anteriores puntos, ahora viene el tercero, ¿vale? Que es el 3, céntrate en uno o dos campeones, ¿vale? A poder ser a lo mejor de la misma línea, el mismo carril. Ya os dije que jugar en el mismo carril es lobo mejor. Centraros en un carril o como mucho en dos, pero sobre todo en uno porque es tu carril principal, ¿no? Primordial. Te centras en él y también pillas personajes fáciles hasta que los aprendes a usar de puta madre. Entonces le sacas todo el partido a un campeón fácil que es fácil sacarle partido. Como tal, hacerte el puto amo es fácil. Pues también otro consejo es, y ahora es al menos uno o dos campeones. Por ejemplo, yo que sé, mid, como dijimos antes. Ani, aprendes a usar muy bien a Ani y a lo mejor a otra pegue que sea fácil como Malzahar, ¿no? O como Diana, por ejemplo. Que aunque sea melee, sea cuerpo a cuerpo, es fácil de usar a Ufid o Kasadin. Son campeones muy fáciles de usar, que no requieren mecánicas. Pero Ani, por ejemplo, es que es la más fácil de mid, yo creo. Ahora sí que se me ocurra, yo creo que es la más fácil de mid. Pues por ejemplo, Ani, ¿vale? Pues entonces os centréis en Ani a full y aprendéis a usarla de puta madre. En plan laica, putos pros. En plan no te pesa, Ani. Y os aconsejo usar a uno o dos campeones. Tres como mucho. Dependiendo de la situación, porque Ani a lo mejor es mala contra X campeones. Pero a lo mejor te toca un campeón, enemigo, y dices, vale, pues me pillo a este otro porque le hace counter. Y eso está bien. Por eso mismo os digo que es mejor no centrarse solo en uno, sino centrarse en dos o tres. Pero solo en esos. ¿Por qué os digo esto? Porque me ha pasado a mí, incluso. Yo soy min support, por ejemplo, y cuando yo me acostumbro a jugar mucho con un Autilus, cuando cambio a lo mejor a un Ayumi, porque a lo mejor en mi equipo aliado renta más, porque hay un maestro Yi y demás, y puede hacer buena sinergia, ¿no? Junto con... Y porque Ayumi está rota, la hija de puta. ¿Qué pasa? Que cuando juego mucho con Autilus y paso a Ayumi, como las mecánicas de Ayumi son un poco diferentes, aunque vale, es un ejemplo un poco simple y tonto, porque es que Ayumi es muy fácil, pero se nota, ¿no? El jugar con un support que es agresivo, de pepilla, mucho CC y tal, a jugar con alguien que es más de ir de aliado en aliado, curando y esas mierdas y tirando misiles, pues como que se nota un poco la diferencia. En los bajos se nota más, ¿vale? Por eso os digo que aprendéis a usar uno o dos campeones, o tres como mucho, pero tampoco os centréis solo en uno, pero sí centraos en esos dos o tres, y centraos solo en esos. Intentad que sean campeones un poco diferentes, ¿no? Que los tres campeones no sean Sibasu, porque no sean Leona, Blitzkram y Nautilus, que son los tres típicos tanques con mucho CC. Pillas en todo caso el típico curandero que pone escudos, como Nami, Soraka, Yumi, yo que sé, o Janna, por ejemplo, es muy fácil de usar, incluso Sona, luego yo que sé, que queréis luego también centraos en eso, gente que ponga escudos y curia, personajes a lo mejor que tanqueen y tenga mucho CC, como 3, Blitz y demás, o incluso otros support que sean muy agresivos, como Brand, Velkoz o Zyra, ¿no? Que son campeones con CC y tal, pero sobre todo es para hacer daño, el típico support AP para hacer daño. Pero bueno, yo os aconsejo en todo caso centraros, pillad uno de cada, por así decirlo, y haceros main con ese campeón, no usarlos a full, evidentemente que te lo counterean, que te lo banean, ¿qué quiere decir?, que te hacen ban a ese campeón, pues te pillas otro similar, ¿no?, porque más o menos sabe jugar, pero yo os diría que os centraseis en dos o tres campeones, ¿vale? Lo mismo pasa en top y en mid, Ani, Malza y yo que sé, y Fizz o Kasadin, yo que sé, por ejemplo, y centrado son en esos tres, yo creo que es lo mejor y sobre todo para gente que acaba de empezar en el LoL o que lleve poco tiempo jugando en el LoL. Consejo número cuatro, utiliza la herramienta de práctica, ¿vale?, y digamos que así puedes llegar a practicar el tema de combos, combos, calentar un poco también, más que nada, pero bueno, sobre todo el tema de combos, porque imaginaos que os pilláis a, yo que sé, Garen, ¿no?, imaginaos, con la herramienta de prácticas podéis aprender a agitar bien las líneas, mmmm, podéis incluso llegar a analizar el funcionamiento de la soledad de minions, que tengo vídeos en mi canal, o incluso podéis aprenderos algún combo que sois, por ejemplo, Riven, Riven os gusta mucho y queréis aprender con Riven, pues entonces si os cogéis a Riven, centraos en Riven como os dije en los puntos anteriores, y aprendete todos sus combos. Riven es una campeona con la que puedes llegar a cancelar animaciones de habilidades, está el típico, sobre todo con la E, en plan E tiamat stun, y lo haces en un segundo, a lo mejor haces las tres habilidades a la vez, ¿vale?, y lo mismo pasa con a lo mejor el tema de la ulti, ¿no?, la E más tiamat ulti y tal, y digamos que activas todo a la vez, ¿no?, o cosas por el estilo, se suele hacer con la E, pero bueno, tiene muchas más cancelaciones de animaciones, es una campeona, yo he puesto a Riven porque es que es el personaje perfecto, porque estaba pensando en otros campeones y es el campeón perfecto, porque es habilidades de continuo y puedes estar cancelando habilidades de continuo, animaciones de las habilidades de continuo, ¿eso qué quiere decir?, que a lo mejor en vez de hacer una Q que haga el salto y luego un básico, aprovechas el deslizamiento de la E más la Q y ganas tiempo, digamos que es como cancelas un poco o que a lo mejor ganas unos milisegundos, pero esos milisegundos te pueden dar la puta vida, o gracias, sobre todo con el objeto de la tiamat, que se le suele pillar a Riven, los milen Riven, por ejemplo, los OTPs, pues usan siempre la tiamat, porque así pueden cancelar las animaciones y dar un básico de más, más la onda expansiva del propio objeto, por eso mismo os digo que os aconsejo mirar guías de campeones, en plan de los combos de esos campeones, de cómo funciona el campeón, sacarle el máximo partido, el máximo jugo a ese campeón, a poder ser campeones fáciles, pero bueno, podéis pillar a un campeón aunque sea un poco más complejo, pero aprenderos todos los combos, y si queréis terminar usándolos bien, es como usar alisin en jungla, si queréis saber hacer bien insects y mierdas de esas, pues evidentemente iros a la herramienta práctica y practicar los combos, en plan, cómo era el combo W, luego la E, luego hacer el básico, y luego tal, pues lo haces y lo repites y una y otra y otra vez, porque en herramienta práctica es súper fácil meterte, ¿no? Y entonces es una, una y otra y otra vez, hasta que pilles bien el tema del combo, y luego a la hora de pelear en partidas, evidentemente es más complicado porque el bicho de madera en la herramienta práctica no se mueve, pero el campeón enemigo sí, ¿no? Y te puede incluso cortar en plan el combo que querías hacer, pero en la mayoría de los casos llega un momento en el que pillas tanta velocidad a la hora de hacer los combos, y si lo tienes tan mentalizado y tan practicado, que entonces haces el combo muy rápido, pum, y se lo come entero, y entonces ganas a lo mejor dos segundos, y en esos dos segundos le has metido tres habilidades, ¿vale? En vez de sólo una, que es lo que habrías hecho de no haber practicado. Por eso mismo os aconsejo meteros en herramienta de prácticas y practicar los combos de los campeones, ¿vale? Primero mideis algún vídeo, os apuntáis los combos y tal, y luego entonces los practiquéis una y otra vez en herramienta de prácticas, ¿vale? Ni más ni menos. Vale, y ahora vamos con el consejo número 5, ¿vale? Y este consejo es más para la gente que ya ha hecho todos los anteriores pasos, ya sabe usar un campeón bien, y ya sabe más o menos, pues eso, ¿no? Ha pillado un campeón o dos, ya sabe usarlos, sabe muchos combos con él, ya más o menos sabe cómo se juega, como tal, pues vale. Ahora viene el tema Ranked. Antes de jugar Ranked, juega una normal, ese es el punto 5, ¿vale? Mucha gente lo que hace es, se despierta a lo mejor, se ducha, se hace una paja, lo que sea, yo que sé. Luego vuelve al ordenador y se echa una Ranked. En plan, no puedes, intenta, antes de jugar una Ranked, intenta calentar un poco lo que viene a ser las manos. Te echas una normal con el campeón con el que vas a jugar la Ranked, juegas una normal, la juegas muy concentrada, como si fuera una Ranked, ¿vale? Para calentar y jugar en serio, no juegas en plan a lo, pero es más que nada para calentar. Juegas un poco en serio y tal, y como es una normal, en las normales la gente no juega en serio, y como la gente no se juega nada en las normales, lo único que quiere es ganar, pero por el tema de experiencia, puntos y tal, pero ya está. No es con un Ranked, en un Ranked la gente juega súper en serio. En las normales la gente se la suda, ¿no? Es como cuando yo hago a lo mejor un gameplay con una normal, es como, como tengo que explicar muchas cosas, pues bueno, me echo a normales porque me es más fácil explicar las cosas mientras juego, porque en un Ranked no puedo estar hablando todo el puto rato como estoy haciendo ahora, ¿no? Mientras estoy jugando a la par. Digamos que hay cosas que, incluso cuando echo una Ranked e intento hacer un gameplay, hay cosas que se me olvida comentar, pero porque es que estoy concentrada en la partida, y entonces es normal. Así que eso, echaos una normal antes de jugar una Ranked. Calentáis con el campeón, con el que vayáis a jugar a poder ser, y entonces a la hora de jugar la Ranked, creedme que esto se nota mucho más de lo que la gente se cree, ¿vale? Ahora la gente me está diciendo, jo, pues yo me he hecho Ranked de primeras, así porque sí, y me va de puta madre, ¿vale? Y bien, yo también me he echado Ranked en plan, me he despertado, me he hecho una Ranked y la he ganado, y la he jugado bien. Pero, de haber calentado y de haber jugado una Ranked, créeme que la terminas jugando mejor por cojones, ¿vale? Me parece un consejo muy estúpido, pero hacedme caso que se nota, se nota bastante. Y pues nada más, ¿vale? Chicos, hasta aquí el tema de los consejos, si os ha gustado este tipo de vídeos, pues puedo hacer muchos más, porque hay muchísimos otros consejos, hay millones de consejos, ¿vale? Que os podría llegar a dar, y yo que sé, a lo mejor todos los consejos juntos, pues a lo mejor, yo que sé, terminéis haciendo los putos, vamos, quién sabe. Así que nada chicos, si os ha gustado este tipo de vídeos, me lo dejáis en los comentarios, que yo puedo seguir trayendo algún que otro tipo de vídeo así por el estilo. Y nada más chicos, un placer, y hasta el siguiente.